Música Siempre en su casa presente está El bodeguero, tu pierna chacha ya Vete a la esquina y morirás Y atento siempre te servirá Anda y se te irá Correte allá y por la plaza Tú me encontrarás del otro lado Te mostraré muy complaciente y servidor El bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia De lo que moda está El bodeguero, para toda Que la bodega se ve la silla Entre frijoles, papayadí El recorrido de chachacha